El mar de 20 años está sobrecornulada por la compañía. Sí, pero es sobrecornulada por la compañía. ¿Aquí soy yo? Yo soy yo. Ah, ok. Entonces. El mar de 20 años, cuya madre es quizofrénica, la sobrecornulada. ... Entonces esta joven quiere liberarse de la sobreprotección de su madre y decide irse de la casa. ¿Y luego qué se va? Comienza a padecer lo mismo que... Comienza a ser esquizofrenia y que con que la madre... He investigado que el esquizofrenia es hereditario, en algunos casos, porque ella no creía que iba a suceder eso. Pensaba que decía que su madre estaba loca, entonces ella se fue a la casa, porque decía que ella no había olvidado todo eso. Cumplieron 20 años, se fue a la casa, se independizó y a veces en la soledad ella, empezó a escuchar voces. Y al parecer, son muchas trabajadas. Ustedes tienen que ver la película de los hermanos Rodríguez. Entonces sería una móvil de 20 años, cuya madre en esquizofrenia que crea sobre todo su vida, quiere liberarse y se va de la casa. Ella lo la hizo, ¿no? Sí. ¿Dónde vio? Sola. ¿Por qué? Sola, alquilada. Sola, alquilada. Ah, ok. O sea, cuando está viviendo sola, comienza a escuchar voces. Ajá. Claro, o sea, comienza... Necesitan colocarle los obstáculos internos, externo, externo, que le van a impedir disfrutar de esa vida. Exacto. Pero por supuesto, ella trabajaba, para mantener su alquiler y cosas así. Por supuesto, por supuesto. Queremos ponerle un video dramático ahí, y es que en su trabajo o en su vida social, se consigue o atrae con esas mismas cosas a una persona igual a ella. Y él no ve, o la persona perdida, hace su nove, hace su nove. Este, después que ya está con la cuestión, ella no sabía, pero él también tenía ese tipo de pensamientos, pero no hubiera dado la psicosis a la esquizofrenia, sino a la depresión. Y entre esa relación que ellos tienen, él influye a él, y él se mata. ¿Se mata? ¿Sabes? Pues ahora están... ¡Ah, no! ¡Ahí! ¡Ahí! Ya yo le decía, pero aparte que se lo hace por el adulto. Ajá, entonces sería, una joven de 20 años, este, asfixiada por la sobreprotección de su madre quisofrénica, decide... ¿Decide? ¿Decide independizarse? Decide independizarse. Decide independizarse, tener trabajo, tener una vida amorosa con esta persona. ¿Verdad? Pero entonces, tenemos que poner la contácula que tenemos en este escujero, que tiene mucha voz, el novio también tiene depresivo, un novio depresivo, un novio depresivo. De corazón madre. Ajá, un novio depresivo, a ver quién te lo pone más igual a ella. Y la llave, tiene como una persona, se va sintiendo acorralada, la va, la va, la va, la va parralando, hasta que ella descubre que también tiene el mismo padecimiento de la madre, la va, 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 la va. Sí,corribe poquito más, esto y tratar de hacerlo nomás de, nomás de cinco líneas, siete líneas, porque yo soy un productor que está muy apurado y tengo que agarrarme el asesor y necesitan pedirme la cuestión en 30 segundos me tienen que atrapar 50, no, porque qué no, porque cuánto, porque cuánto... rapidito pero, bueno, más o menos lo tienen ahí va, ahí va, ahí va ya no tienen nada, porque es que no conformamos listos tenemos que organizarnos todo bueno, claro y... esa es la morena se fue a... se fue a... ya leí ya leí a lo que pan se fue a la hora y... se fue a la hora que... bueno ¿tienes que... ¿tienes que hacer un poco? ¿tienes que hacer un poco? sí ¿como? ¿como tres? ¿un poco más? ¿como cinco? ¿que es muy fácil? es lo que me gustó que es igual ¿como tres? si ¿como tres? hay... 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 hay que traerlas ¿no? pero... pero es un poco más poco no puede ser no, pero te cuento que mando todo un método es el que ya hace va a terminar bueno y quieren porque ahora voy a esperar tanto no, no oles oles no mira ella está ahí 10 minutos 10 minutos 10 minutos esa es la sensación sobre la ansiedad la ansiedad ok pero se quedó ahí pensamos la ansiedad la ansiedad el tema que ella quiere que ella es la ansiedad la ansiedad es todo tiene otro familia con los amigos con los amigos bueno la ansiedad esta es la mayoría del grupo aquí ya se definian temas que es la ansiedad ustedes pueden seguir conversando con otros que si van a escribir documental pueden hacerlo documental solo o pueden hacerlo docudrama como que docudrama bueno que dramatice que sea eso yo estaba pensando pero me lo conto solo quiero hacerlo jefe ok bueno si vas a hacer tu que drama me dijo que en el baño de mujeres adiós